Una de las imágenes más dolorosas de la jornada es sin duda la tristeza de Luka Modric tras quedarse a un paso de la final. El croata que juega su última copa del mundo hizo un gran partido que lo llevó a ser ovacionado cuando fue sustituido. Más de 90.000 personas en todo el estadio aplaudieron a la estrella de Croacia sin importar la camiseta. En el pospartido le preguntaron al capitán de Croacia por la ovación y qué fue lo que sintió. El jugador del Real Madrid se sinceró y aseguró que no escuchó porque estaba hundido por la derrota, pero no desaprovechó el momento para agradecerle el gran gesto. Y justamente cuando el árbitro daba el pitazo final, Luka Modric fue consolado por Ángel Di María que se acercó hasta el banquillo croata y le dio un abrazo al capitán de Croacia. Recordemos que Di María y Modric coincidieron en el Real Madrid, fueron compañeros y Di María tuvo este gran gesto en uno de los momentos más complicados para Modric. Puro respeto fue lo que recibió el capitán de Croacia al finalizar el partido. El capitán del albiceleste también se acercó a Modric para darle un abrazo. Así fue el gran gesto de Messi con el croata tras el pitazo final. Además, Modric quiso dar buenos deseos para Argentina en la final y elogió el gran momento del 10 argentino. Argentina siempre valora mucho tu fútbol. La última, vimos un saludo con Messi, cálido, especial. ¿Un comentario para Leo, para su figura y para este Mundial de él? No, no, nos hemos saludado, lo ha dado enhorabuena y nada, deseado suerte para la final y ya está. Yo creo que está haciendo un torneo increíble y está mostrando su calidad y toda su grandeza.